ese silencio verdad chequen esto hoy el mismo grupo con el que corro siempre somos los mismos los mismos los mismos los mismos nombres con diferencia de una muchacha que es nueva en el grupo y siempre somos los mismos es un grupo excelente para correr aquí en el trail y hoy no es muy diferente de otros días excepción que vamos a correr más tarde nunca acostumbré a correr tan tarde y lo primero que se me viene a la mente es tomar un timelapse de aquí va a ser espectacular si ven todas esas nubes como están bajando sabe fabuloso mientras que espero por el grupo porque hasta los 10 yo no puedo dormir ya aquí que se ve la mujer y esto me va a ser muy divertido y esta es una mujeronera y esto no se ve muy divertido no se ve muy divertido y cuando nadie comienzo y esta es He's like, give me, get this So bad Oh yeah Almost going You know his name You know his name You know his name You like Calvin Bye Calvin Love you John Bye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!